Si quisieras, te nacen en mi hermosa, las cosas bellas llanando alrededor. ¿No ves que en las flores tu mundo con mis bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? Si quisieras, comprende tú me hubieras, que sin quererlo no podrás sentir amor. ¿No ves en las flores tu mundo con mis bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? ¿No ves que en las flores tu mundo con mis bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? ¿No ves que en las flores tu mundo con mis bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? ¿No ves que en las flores tu mundo con mis bellezas? ¿No ves la luz de amor en mí que brilla por ti? Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Vale más un buen amor que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la verdad es que te amo y me amas para siempre, olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido, hoy sé que ya me amas y te amo para siempre. Y lo que diga la verdad es que me amas y me amas y te amo para siempre. Olvidemos el pasado y me amas y me amas y te amo para siempre. ¡Suscríbete! ¡Gracias!